otro carrivala ya no quiero ver lo de la policía bueno señores van a ver ahorita que la policía ya bardearon para que vean no sé a qué le tienen miedo ya señores ya bardearon todo hasta van a ver mira todo bardeado está allá ahora sí bien bardeado bien bardeadito y de volado bardearon bueno señores ahí está la policía con las bardas nuevas chequen 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 bueno bueno si vamos a terminar con esto fin del video un video pequeño